El señor Presidente de la República presentándole un plan de humanización del sistema penitenciario. Por muchas décadas, la República Dominicana ha aclamado por la necesidad de que sea fortalecido nuestro sistema penitenciario, de que sea humanizado. Como sabemos, tenemos un nuevo modelo y un viejo modelo, y estamos abocados a que ese nuevo modelo sea un fortalecido, mejorado, pero sobre todo ese viejo modelo, pues se ha traspasado, se ha convertido en un nuevo modelo donde la reinserción en la sociedad, donde el tratamiento penitenciario educativo sea el norte. Y es algo que por muchas décadas nos hemos planteado. En el día de hoy le presentamos una propuesta al señor Presidente de ese plan de humanización para poder transformar nuestro sistema penitenciario y tener soluciones humanas, dignas para los privados. ¡Gracias!